No es solamente el caso de fraude interna en el departamento de enseñanza que causa el problema que pago en el lado de los estudiantes con confianza para el estudio, sino diferentes factores que no necesariamente se han demandado en el departamento. Uno de ellos es seguro que el gobierno no logra pasar el presupuesto en el tiempo, tampoco es una emergencia para llegar a fondo para fiar y estudiantes. Departamento de enseñanza hace cambios de contenido de contrato con el estudiante y se ha consumido bastante tiempo, van a diarretar con placa tampoco en el tabatín. La aprobación ha sido parcialmente en el sentido de que el día 23 de julio la ley de financiamiento ha sido aprobada por el Parlamento para un verbrucho de situación financiera del gobierno y eso es todo para nosotros en el momento que nos puede ejecutar todo el pagamiento de tickets, la aseguración, entonces nos puede dar el pay financieramente también. Para colmo, ahora me será revisado el contrato existente, habiendo una nota de irregularidad en la cual atrope presentar tardanza en el procesamiento de la fianza de nuevo. Tratando arriba el proceso, la mejoración del proceso de estudiante financiera, nos ha encontrado efráud. Y nos ha trabajado el día 25 de julio, nos ha trabajado en la investigación para entregar el quejo contra dos de seis trabajadores de la sección que está teniendo su mesa. Y los que nos han trabajado en la seguridad, y nos ha trabajado en la investigación, que nos ha trabajado en el departamento, nos ha trabajado en la ciencia y nos ha movido, a la administración de la sección A, y también los papeles, los materiales que nos mandan de la Codemsa para BOU, con consecuencias también que nuestra administración no puede seguir, ni una parte emocional de esa causa, ni una sección más, pero también hay dos capacidades que trajeron full-time arriba y el trabajo de procesar papel, etc. para los estudiantes, aquí hay afo. La mayoría de los estudiantes han recibido una placa de fianza que acaban para el Toc en un grupo más pequeño, que aún no está claro, excepto en cualquier cinta que no acaban en el estudio de la Ayanan Prostica. El ministro se evalúa y tiene una aprobación para mí. Muchos no han logrado pagar su estudio de la Ayanan, entonces haces una petición para un periodo más que haya un extra financiamiento. El estudiante, mirando la ley, no puede hacer financiamiento más. Para la obra, no llega al máximo. Para poner todo el trabajo de la Ayanan, que es una de las cosas que nos haces, nos haces buscar el papel, haces analizaciones de datos de la Ayanan, si realmente la cifra de la Ayanan, etc., etc. con una procedura, con un poco tiempo para cada caso. Y para eso, nos notamos que el tiempo es la última luna que pasa. La Ayanan, que es una de las cosas que nos ayudan a la Ayanan, y el estudiante, no, lamentablemente, tiene que guardar un poco más para que nos busquen un tour y el caso de la Ayanan. La Ayanan, que es una de las cosas que nos ayudan a la Ayanan. El Departamento de Ayanan está convencido que el cambio de la acción y la procedura del interno ha dado un buen resultado, no solamente pagar el caso de la defraud, pero también el sistema nuevo y eficiente para emplear un mes contra el otro y evitar el tipo de situación que desea así. El estudiante, el cambio de la Ayanan es un servicio más rápido y profesional. Ayanan, que es una de las cosas que nos ayudan a la Ayanan.